Quien siempre muere el mundo, nadie lo detiene ¡Abuelo! ¡Ánimo abuelo! Como dice el dicho, haz bien sin mirar a quien Más vale tarde que nunca y nunca pierdas la fe Como dice el dicho, la esperanza casca bueno Quien siempre muere el mundo, nadie lo detiene ¡Abuelo! Como dice el dicho ¡Abuelo! 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 Yo te diría que mejor te calmes Las empresas no están contratando presidiaria Y si te di trabajo es porque pensé que ibas a ser agradecida No te voy a soltar hasta que superes para la fiesta Te vamos a divertir, amigo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Me voy a meter a la cárcel por asesinato y por robo! ¡Me voy a refundir en la cárcel! No pude sacar dinero de la cuenta ¿Qué está pasando? Tú ya no puedes hacer ningún retiro, Antonio Claramente se estipula que pierdes el derecho al fideicomiso Al cumplir tu sobrina a los 18 años Tengo que pagar la escuela de Lucio No, no, no A Londres es la única que puede sacar su mensualidad del fideicomiso ¿Qué? No puedo hacer nada, de verdad Bueno, tienes dos caminos O le pides que te firme un poder para que te ceda a los derechos del control de la cuenta O le haces un juicio por incapacidad mental ¿Solo eso? También puedes dejar que tu sobrina maneje su dinero como corresponde por derecho ¡Eres mi abogado! ¡Sácame de este lío, por favor! Yo te aconsejo que llegues a un acuerdo con ella Este tipo de juicios duran muchísimos meses Pedro, tú eres abogado, ¿no? Bueno, sigo siéndolo Lo que pasa es que ya no ejerzo Pero veremos por partes Lo primero que tienen que hacer ustedes es denunciar Sí, pero ellos van a decir Ellos que digan, Nisa Yo voy a hablar con un amigo mío Es abogado de oficio Van a poner su denuncia Y van a solicitar una prueba toxicológica con el médico legista Pero ya, antes de que desaparezca la toxina de su sangre Y ya con el resultado positivo Se puede alegar defensa propia por cualquier lesión que ustedes les hayan causado ¿Sí? Yo le voy a hablar al abogado Pero ya, váyanse a hacer la denuncia ¡Córrele! Ahí están Menudo problema en el que me metieron ¿Qué fue lo que hicieron la noche? ¿Qué hicieron? Señora, no nos quisieron ¡Tú cállate, maldita asesina! ¿Cómo se te ocurrió atacar a don Mario y a su amigo? Y tú le robaste Pero vaya que son cínicas Acaban de salir de la cárcel Y ya quieren que de nuevo la refundan Mamá, nos pusieron droga en la bebida ¿Qué droga? Ni que nada Y ni menos te lo dijo Agurra tus cosas y lárgate de mi casa Y pobre de ti Si te le vuelves a acercar a Paloma Señora, yo le juro ¡No me jures a mí nada! ¿Tú crees que yo le voy a creer a una presidiaria? Mamá, no le hables así No Si esto también va por ti Y las dos me deberían de agradecer Porque tuve que irle a rogar a don Mario Para que no las denunciara Y a cambio me pidió que le renunciara Ese maldito te mintió Lárgate ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Y tú? Mañana mismo te vas a ir con tu tía Cata al rancho Le vas a ayudar a recoger la siembra ¿Qué? No, mamá Soy tu madre Y mi obligación es protegerte de ti misma Aunque no quieras Te voy a alejar de cualquier tentación que tengas A ver, mamá Mario quiso gozar de nosotras Nos drogó Estuvimos todo el día en la delegación Así como no Toma Tómalo Es la denuncia y el parte médico Nos puso droga en la bebida Y yo fui la que tomé más Pero Alondra los enfrentó Y me salvó Fue en defensa propia Ahí está la denuncia ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que está escrito aquí? Sí Tenemos un abogado que nos está ayudando ¿Y Alondra? ¿Fue la que te salvó? Sí Yo sé que no te cae bien ni lo que tú quieras Pero es la única amiga Que tuve allá adentro Y es la única que tengo aquí afuera también Perdóname, hija Perdóname Que desde que llegaste Nunca te protegí Más bien yo estaba Preocupada Pensando Que ibas a volver a robar No lo voy a hacer Yo cometí un error Y ya lo pagué No entiendo por qué tú no puedes perdonarme Ay, mi amor Lo siento tanto Te juro Que yo te amo Yo te adoro todo Pero Cada vez que te veo Siento mucho coraje Me siento enojada Pero mamá ¿No tienes por qué? Yo todos los días Trato de corregir mi vida Pero yo no puedo sola, mamá Yo te necesito a ti No entiendo qué es lo que te enoja Ay, mi amor No estoy enojada contigo Estoy Estoy enojada conmigo Porque Sé que fui incapaz De ser una buena madre Mamá Yo en esto me metí sola No sabes ¿Qué es estar ahí Todos los días? Pensando que merecía estar ahí No sé Huntiéndome la culpa Por una tontería Y yo Tenía que haber estado ahí Para ayudarte A sentirte mejor Y no lo hice No lo hice No lo hice No digas eso, mamá ¿Sabes qué? Allá adentro tuve dos luces Y una de ellas Se fue alondra ¿Qué? Ella me ayudó a sonreír Mira, allá adentro Nos decían las pajaritas Porque Por nuestros nombres Y porque siempre Nos estábamos riendo Y en ella Encontré una identidad Y una hermana No sabes Cómo nos apoyábamos, mamá Y una cosa Sí te digo Todo lo que dicen De ella No es cierto Ella es inocente Y yo le creo Puede ser Una nunca termina De conocer a las personas Para bien O para mal Y una luz Y la más importante Fiste tu mamá Porque nunca me abandonaste No, ni digas Yo me la pasé Reprochándote todo el tiempo Lo que hiciste Tú no me abandonaste Tú me diste Todo tu amor Me diste motivos De soportar el encierro Con esa sonrisa amarga Esa Esta, mamá Y yo sabía Todo lo que estabas pasando Y todo lo que aguantaste Por mí Ay, mira No sabes Cuánto te amo No tienes ya De cuánto te amo Perdóname Si no Supe defenderte Estaba muy enojada No podía Y sabes que El trabajo no me importa Lo que me importa Es tú, mi amor No Es que mamá Borrón y cuenta nueva La cuenta pasada A prueba Borrón Y cuenta nueva Tú Me enseñaste muchos valores Me diste todo tu amor Y yo no lo supe aprovechar Mamá Tú no sabes Cómo me revanto Amor Yo solo Sé que te amo Y Te voy a buscar a Londra A ver si ella me perdona Sí, mamá Te amo con todo el corazón Te adoro Te adoro Y me voy a buscar a Londra Y dile que aquí es su casa Y yo aquí te espero, mi amor Yo aquí te espero Anda, ve Gracias, mamá Te amo Te adoro Ay, mi niña Esa cara, corazón Espero que no sea por culpa de un hombre, ¿eh? Ay, porque el día que las mujeres entendamos que los hombres nada más quieren aquellito Hoy nos vamos a empoderar ¿Pero qué vas a hacer? Pues nada Quedarme un par de días más en lo que consigo trabajo Pues trabajo, ya tienes Solo es que te animes Es que no podría hacer lo que ustedes hacen Mi niña, mira Sin embargo, así como nos ves Somos como todas las mujeres, corazón Y los hombres Fundo más son hombres Y de que nos tomen a la fuerza Pues mejor que les cueste Porque una es bella Nació para ser admirada ¿O no? Sí, pues sí Nosotras somos un trofeo Y lo valemos, mami Y tú Vales oro Ay, que no se te olvide, mi niña Es más Te voy a conseguir una habitación aquí No, no, no Por favor, no Mi niña, sin compromiso De verdad Las mujeres estamos para ayudarnos Además, una Te voy a conseguir unos trapitos, mi amor Ven qué fachas Ven para acá Muchas gracias Tío, ¿me das dinero? Voy a ir al café con unos amigos No, no, no Ahorita nos vamos a andar gastando Es uno un café No seas así ¿Qué sabes de tu hermana? Pues nada Me dijiste que no la buscara Y dónde empezar Si te busca, dile que venga ¿Vas a dejar que vuelva? No lo sé Primero tengo que hablar con ella Ok Mira qué bonita te ves, Alondra A ver Nada de bajar la cabeza, mi corazón Usted Poderosa Entera Altiva Que el mundo te pertenece Muchas gracias, Penélope No sé cómo pagarte todo esto Ay, pues ya sabes cómo No, es cierto Mi niña linda Es broma, es broma, es broma Es broma Ay, mira, ya sé Ya sé Tengo un cliente Que es contador Y que, bueno Necesita una secretaria Y le dije a alguna de estas Pero ni una Se quiso encerrar en una oficina ¿Te late? Sí, sí, me encantaría De verdad Pero oye ¿No crees que haya mucho problema Con que estuve en el tutelar? Ay, mi niña He sacado a unas vagabundas De la basura No, hombre Está aquí cerca Vente, vamos Pepe, te encargo mucho Si ves a Alondra Sí, por favor Sí, yo, yo le digo Gracias Que te vaya bien Gracias Lucio Bienvenido Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido, niño Siéntense, por favor Gracias ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, ¿y tú? Bien Les dejo, les dejo las cartas Ay, mi niña Qué bueno que te decidiste Por el contador Sí, de hecho Vino a tu urbana Te está Alondra Hola Hola Lucio Dice mi tío Que vayas a la casa Y ahora hablar contigo Es que Yo no tengo nada Que hablar con él, Lucio Lo siento Además Ya estoy buscando Un abogado Para que te vengas A vivir conmigo Y estar juntos Recuerda que eres Lo más importante Para mí Yo también quiero Estar contigo Pero por favor Habla con él Y ya después Vemos No Además Ahorita tengo Cosas que hacer Alondra No seas necia Corazón Si tienes la oportunidad De ir Ven Que no quede en ti Digo, con el contador Vamos otro día Además Aquí siempre va a estar Tu divine Para apoyarte Corazón Gracias Quédate con tu familia Gracias Oye Alondra Por cierto Vino tu amiga Paloma Te está buscando ¿En serio? Ajá Oye ¿Tienes celular? Sí Pérselo, pérselo Gracias Pues sí 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 Me voy a sentar Hola Paloma Sí, soy yo Este es el celular De mi hermano Hoy al ratito Te marco Es que tengo que ir A hablar con mi tío Puedes quedarte Pero no esperes Que te trate Como si nada hubiera pasado A ver Tú no sabes Lo que pasó Mi hermana se murió Por tu culpa Eso fue lo que pasó Pues yo no tuve la culpa E igual me encerraron Y ya pagué Sin deberla A ver Es tu palabra Contra la del sistema De justicia ¿Sí? Por eso querías que viniera Mejor me voy A ver Espérate Mira Las cosas no han estado Fáciles aquí Alondra Y ahora que cumpliste Los 18 Tienes que Firmar unos papeles Para que tu hermano Siga estudiando Y se pague la hipoteca De la casa ¿Qué papeles Y qué hipoteca? Ahí están Fírmalos Y ya todo queda arreglado ¿Y qué es? Ya te dije Para los estudios De tu hermano A ver Aquí dice que yo Te estoy cidiendo El poder De un fideicomiso ¿Qué fideicomiso? Firma ya Pues no No voy a hacerlo O sea Mejor no lo firmo Y yo cobro ese dinero Es de mi hermano Y mío Es de todos Si tu papá No se hubiera muerto Estoy seguro Que lo hubiera dejado A mi nombre No al tuyo Que ya no hizo nada Yo los veía pelear Todo el tiempo A gritos La terapia En el tutelar Me ayuda a entenderlo Todo ¿Qué? ¿Que tenían Una relación violenta? Sí Teníamos una pésima relación Porque yo la necesitaba Y ella era distante conmigo No le gustaba Demostrar cariño Y luego me volví Exageradamente respondona Y las dos Nos teníamos Muy malos modos Pero yo la amaba Vaya Qué linda forma De amarla Llegó un momento En el que discutíamos Por todo Que si no me dejaba ir A algún lado Que si la comida Estaba fea Y eran pleitos Por tonterías Y la cosa escaló Sin darnos cuenta Yo estaba muy frustrada Y además Me iba muy mal En la escuela Y le gritaba Por cualquier cosa Sin necesidad Y el día que todo Se descontroló Ella Estaba limpiando La ventana De la recámara Le reclamé Por una blusa Que lavó Y quedó teñida De rojo Ella manotió Y se cayó Yo no la toqué Una blusa Una blusa Eso fue lo que pasó Una blusa Que quedó teñida De rojo Y yo estaba llena De tantas emociones negativas Que era como un remolino En mi cabeza Rabia Frustración Impotencia Y Todo explotó Con esa blusa La única manera Que tengo De aminorar Este infierno Es empezar de nuevo Y lo voy a hacer Me ayudes O no A ver niña No confundas las cosas Ahorita Lo que menos tienes que hacer Es currarte en salud Firma esto Ahora Pues no No lo voy a firmar Entonces lárgate Lárgate y no vuelvas No eres bienvenida A ver tú no la puedes correr Esta es su casa No la tuya Yo me hago cargo de todo Yo me hago cargo de todo Entiéndelo Tú no te metas A menos que te quieras Ir a vivir a la calle con ella Pues sí Es exactamente lo mismo Que voy a hacer Piensa muy bien Lo que vas a decir tío Porque aquí el intruso Eres tú Esos papeles dicen Que yo manejo el dinero La casa era de mis papás No tuya Y todo lo que está aquí Es de mi hermano y mío Sigo siendo el tutor del niño Pues mañana mismo Consigo un abogado Para conseguir la tutela total ¿Saben qué? Hagan lo que quieran Pero mañana mismo Te largas Te largas Y tú también si quieres con ella Te extrañé Y yo a ti Y lo que dije es cierto No vuelvo a separarme de ti nunca Que eres la razón Por la que quiero luchar Y empezar de nuevo Y no puedo hacerlo sola Porque te necesito Nunca me dejó ir a verte Pero yo vire yo Todas las semanas Me hiciste mucha vuelta hermana Y tú a mí Yo lo único que quiero Es estar con mi familia Me dijo el abogado Que está llevando el caso Contra tu ex jefe Que te va a ayudar Para que te den la tutoría De Lucio Sí Estoy muy emocionada Y muy agradecida ¿Y cómo van con eso? Pues bien Estamos esperando A que se gire una orden De aprehensión Contra Mario y Heriberto Dado que se aceptaron Todas las pruebas Que aportó el abogado Y solo estamos esperando El juicio ¿Y ahora qué van a hacer? Pues yo quiero seguir Apoyando a mi mamá Económicamente Y lo padre es que Pues las dos Ya tenemos trabajo ¡Qué maravilla! Muy bien Felicidades Sí Una amiga me presentó A un contador Y pues estamos trabajando juntas Pero piensan Seguir estudiando En algún punto Supongo Sí De hecho la consejera Del servicio social Del tutelar Nos dijo que podemos Conseguir media beca Universitaria Para las dos Y el dinero Del fideicomiso Será para mis estudios Y los de Alondra La hipoteca de la casa Y pues Tratar de gastar Lo menos posible Bueno pues ahí está A comenzar De cero Porque como dice el dicho Porrón y cuenta nueva La cuenta pasada Prueba Felicidades Muchas 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 felicidades ¡Suscríbete!